Sí, ¿cómo están? Es gusto saludarlos, muy buenos días. Ha llegado el gran día, eclipse total que tiene como protagonista nuestro país y particularmente las regiones de la zona norte de Chile. En este caso hay diferentes formas, diferentes maneras de disfrutar de este espectáculo planetario que es histórico, al menos se para nuestro país. Una de esas opciones es justamente el planetario de la Universidad de Santiago. Nos acompaña justamente debido a esta actividad, es un día histórico. Karina Arias, vicerectora de vinculación con el medio de esta universidad. Karina, buenos días, gracias por este contacto que nos puedes contar. Más o menos es un día histórico, comentábamos, se espera gran cantidad de gente que llegue a este lugar. Cuéntanos las actividades que se van a tener acá en este planetario. Bueno, aquí en la Universidad de Santiago, con sede en el planetario y en todo nuestro campo vamos a tener una serie de actividades. La primera de ellas es el lago ciencia, que es una experiencia de ciencia ciudadana donde estamos invitando a todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, a los ciudadanos a que se puedan registrar en sus celulares, poner en agociencia.cl, registrarse y poner su localización. Esto va a ir a un estudio, a un software donde vamos a recopilar toda esa data referente a la luminosidad, un espacio que da el eclipse total de sol y vamos a hacer un estudio que nos permita mejorar la tecnología en GPS. Y entonces están todos invitados a esta experiencia. Además, aquí hoy día vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener en colaboración que hay un observatorio ALMA, vamos a tener DJs con músicas con sonidos del universo, vamos a tener dentro de la lógica del sello inclusivo de la Universidad de Santiago y en colaboración con el bus de la Fundación Ecoscience y CENADI, cómo las personas ciegas o con situación de discapacidad visual pueden vivir la experiencia del eclipse. Además, vamos a tener talleres científicos, como la magia de la ciencia de la Universidad Autónoma, conversatorios con físicas, con astrónomas, además de nuestro sello de la película del planetario, una película full dome, producción del planetario, Eclipse, un juego de luz y de sombra. Esto fue con mucha audiencia, se inscribieron más de 10.000 personas, solo alcanzaron la inscripción 1.300. Es por eso que vamos a seguir este mes haciendo millones de actividades referentes a este eclipse que se viene en un poquito de horas más. Bueno, tú lo comentabas, Karina, 10.000 personas se inscribieron, 1.300 quedan, digamos, seleccionadas para participar de esta actividad. ¿A qué se debe tanta convocatoria, crees tú, como colapso virtual para poder participar? ¿Esta expectación que hay sobre este evento que es histórico para nuestro país y particularmente para la región de la zona norte de Eclipse? Bueno, desde la Universidad de Santiago llevamos mucho tiempo buscando la democratización del acceso al conocimiento que se crea en los laboratorios y en el aula a toda la ciudadanía. Creemos que despertar la curiosidad de niños, de niñas, de jóvenes, es muy importante para generar una cultura científica, que la ciencia nos sirva diariamente para resolver nuestros problemas, nuestros problemas diarios y además acercarnos a los fenómenos científicos. Eso hace una universidad de excelencia y nosotros estamos a disposición de toda la ciudadanía para compartir nuestro conocimiento. A la interpretación le estaba comentando, Karina, sobre este evento, por supuesto, pero también por lo que ustedes puedan ofrecer durante esta jornada. ¿Cuál ha sido la preparación para este día? Porque me comentabas un sinfín de actividades, hay expertos presentes también, la gente puede comunicarse con ellos, conocer más sobre el tema, que nos pueda contar sobre la preparación concreta de esta universidad en este tema en particular. Bueno, llevamos meses preparándonos con ansias para poder recibir este fenómeno natural que está en nuestro país como se merece. Entonces, desde el Planetario, llevan meses trabajando en esta producción audiovisual, desde la Universidad de Santiago, desde el Departamento de Física, venimos haciendo charlas, hace mucho tiempo para prepararnos y principalmente desde el Laboratorio de Fotometría, hemos venido haciendo certificaciones un elemento muy importante para hoy. Para los papás y para las mamás, es muy importante buscar los lentes que estén certificados. No con cualquier lente se puede apreciar el eclipse, porque si no se pueden tener daños en la visual de toda la población. Entonces, aquí en la Universidad de Santiago hemos ido certificando, hemos ido viendo cuáles son los lentes. Es importante tener en cuenta que digan ISO 12-13-12 para que puedan ver de manera saludable el eclipse. Y aquí es lo que nosotros queremos poner a disposición, este tipo de laboratorios. Hemos venido trabajando en eso, en este espacio tan bonito como es el laboratorio, el ícono, y trabajar con la democratización de la ciencia en una lógica de que la Universidad de Santiago logre la excelencia y esa excelencia la logramos con la ciudadanía. Karina, en lo concreto, ya para ir cerrando este contacto, la gente, los 1.300 inscritos, llegan a las 2 de la tarde a este lugar. Después de eso, en ese momento, ¿con qué se encuentran? ¿Qué pueden hacer? ¿Es una actividad una tras otra? ¿Está todo disponible? ¿La invitación que podemos hacer también a la gente? Sí, atentos a los que van a venir para acá. Estos 1.300 van a poder, algunos a ver la película, otros van a poder disfrutar de los talleres, otros van a poder escuchar y vamos a tener una pantalla gigante para ver cómo se ve el eclipse desde el norte junto a la música de DJs. Vamos a tener esta colaboración con un dispositivo de Harvard para transformar la luminosidad en sonido para las personas ciegas, o sea, un sinfín de actividades, pero lo más importante es que esto no se centraliza aquí en la capital. Nosotros estamos pensando para todos los ciudadanos del país y por eso reitero la invitación para inscribirse en agociencia.cl porque así todos podemos participar y aportar, ser científicos por un día y aportar a mejorar la calidad de vida de nuestras tecnologías que impactan en nuestro propio bienestar. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la invitación entonces está hecha para esta actividad 2 de la tarde acá, planetario de la Universidad de Santiago, una alternativa diferente, digamos, para vivir este día histórico acá en la región metropolitana, este eclipse total que se va a vivir en todo nuestro país. Bien.